En imagen lo tenemos a Javier Barros, está jugando por la primera ronda de Cincinnati de tercera categoría, su rival es Mariano Muruzabal, está cayendo Javi 2 a 1 este primer set, excelente punto de ambos jugadores, la define Barros con una volea profunda. Lindo partido, estamos viendo aquí en la cancha número 1, palazo de Mariano, no la pudo devolver Javier, así que saca 30 a 15. Segundo palazo consecutivo, 30 iguales. Pelota al fleje de Javier. 40 a 30, ahora tiene la chance Javier Barros de igualar el partido en 2. Buen servicio, mal a la derecha, 40 iguales. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Gracias.